Las infecciones vulvares o vulvovaginales en las niñas, la primera causa es por mala higiene, es porque no se les enseña adecuadamente a las niñas a tener una cierta higiene desde muy pequeñas. Cuando acudimos a una consulta de control ginecológica, ahí se explica y se enseña a la niña a realizar este tipo de técnicas para evitar que tenga infecciones vulvares o vulvovaginales. La niña principalmente se empieza como a tener rascado, a veces menciona que arde, o vemos la zona íntima de la niña que está un poco más roja de lo normal, esos son los principales signos de una infección vulvovaginal. Sin embargo, las causas no son las mismas en las niñas que en las adolescentes, debido a que no tienen ese efecto estrogénico que normalmente ya un adolescente o un adulto lo tiene. Se necesita tener una exploración física. Estamos de acuerdo que no va a ser la misma exploración física que se realiza en una persona adulta, por lo que se tiene que visualizar si realmente ese flujo vaginal viene directamente de la vagina. Muchas veces se puede confundir porque las niñas tienen una secreción normal de las glándulas a su edad. Muchas veces eso puede llegar a confundir a la mamá. Principalmente las infecciones vulvares o vulvovaginales en las niñas remiten con medidas generales como son la higiene o colocación de medidas antiinflamatorias para evitar el rascado. Sin embargo, si la niña continúa con estos síntomas, se tiene que valorar un cultivo vaginal. Si es que continúa con los mismos síntomas, se tiene que valorar si no existe un cuerpo extraño vaginal que es el que nos esté provocando que tenga este tipo de flujo anúmalo. Sí, se puede prevenir las infecciones vulvares o vulvovaginales en las niñas, principalmente pues acudiendo con una consulta de control con el médico ginecólogo infantil para enseñarle y explicarle a la niña cuáles son las medidas que ella tiene que optar. A pesar de la temprana edad, ellos entienden, o ellas más bien, entienden perfectamente cómo es el cuidado de su higiene íntimo. Principalmente no hay que utilizar jabones íntimos con las niñas, ya que el pH de la vagina infantil es muy diferente al pH vaginal en la adolescente o la mujer adulta. Gracias. 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 Gracias.